El objetivo de Future City Jobs era diseñar nuevas políticas de empleo juvenil relacionadas con las industrias creativas. Para el proyecto de 2016 era una oportunidad de mostrar esos proyectos de dimensión europea en colaboración con otras ciudades europeas relacionado con las industrias creativas que desde aquí para nosotros la cultura es un revulsivo económico y entonces coincidía mucho con las líneas estratégicas de la capitalidad. Personas de diferentes perfiles, edades, género, durante dos días se reunieron en el Museo Santermo. Se hizo un análisis, un diagnóstico de ciudad, de las necesidades que tenía para crear ese empleo juvenil relacionado con las industrias creativas y estas 30 personas estaban divididas en cinco grupos y cada grupo llegó con esa metodología a una idea, a un proyecto. Una de las cinco ideas fue seleccionada dentro de la bolsa de ideas que llevaron los seis países socios a una reunión que realizamos en Praga para ser implementadas y en ese proceso de implementación lo que hicimos es redibujar esa idea y seleccionar una parcela pequeña que hemos llamado prototipo o piloto. El En todo es una que se dio este desafio donde se pidió que la acusación de las personas en las vías águas y en el último ritmo. En todo el punto es que se hizo por alguna manera. En realidad, en las vías, en las vías, en las vías, en las vías que se convirtió a las vías. Para que no se sviló a las vías nunca de la vías. batetigan begirada hori aldatzeko, bionordez bidatzen bakarrikan kontsara piskatere hiriaren barroaldera begiratzea, eta ikusteko badaudela espazio pila bat potentiaeltasona ondia dukatenak, eta asko operatxo doitezkenak. Bestetik ere, Ibaiak hau zuak konektatzeko elementu bezala, ze Ibaiak hau zuak asko ikutzen ditu, eta Ibaiak erabili sortu liteske harreman sozial, kultural, eta berritzailea gertatzeko gune batzuk. Aidez, punktu honetan, behortzaukagu egia, hemen dikaren bos minutura, irri behaz de loiola, beste, eta hemen txebertan loiolan gaude. Eta, punto hau izaniteke, Tokioietako bizeragunentzat, mengeоворitze a Wallace hanebol Garber 라ian dukako bautume. Amanez beraz Егоbat ditunen, etaуждor, ikusi kuatzeak jasa energiareda. Egan, bookari bezaak, だけaretoek asko bain attributes dominaizatzen, berrak busykarenaren unikuak alternatzen. Que no solo tiene que ser a través de la cultura, que puede ser a través de proyectos de deportes, que con el río al lado activen y fomenten también la sostenibilidad, la movilidad. El espacio es muy raro, que se hagan los miembros, 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 los miembros. El video de la edad, es que la gente se hagan los contenidos. El video de la edad, es que la gente se hagan los proyectos para congressos. Como si no, como el espacio de la intercambio, la conclusión del espacio de la propuesta, pero la propuesta se debe tenerlo. Seло un espacio de la comunidad, el carte del artista, las instituciones de la tra tote. Abul, nerabeak gingenean, gauza interesgarrienak Ibaii hertzetan hertatzen ziren, gauza riskutsuenak eta eraberean interesgarrienak. Ibaiak ematen diola, gizarte bati eta baita iri bati, ematen dion flusuta sunori, normalean, finkoak diren gauzak aldatu egiten diren Ibaietan, eta horregat, itain interesgarria proiektu honen hartatza Ibaii-an egotea. Donostiak, imaginarioki edo hipotetikokki Ibaii hertzbatetik bestera pasatzen duenean, ikustet, bueltatzen dira, nola hagiteko gastetasun batera, eta gauza arriskutsuak egiteko griña ere, bueltatuko edadonostika, es? BDA I've been surrounded by people that had really, really good ideas but they didn't have the enough money or enough resources to start it up And I think that technician som otro space is a really good opportunity for young people like me to develop their own projects and see if they can be successful or not It's really really important para ver y entender que la gastronomía, desde el principio, era una de las acciones culturales de la industria. Y que queríamos provocar la construcción del piloto de estos acciones. Por eso encontramos una de las compañías más importantes en el país en el Basque. Nos encontramos y empezamos a trabajar juntos para tratar de configurar este proyecto de piloto de gastronomía. Que de Louvre sea un sitio pop-up se va a la entraña de toda esta idea. Porque no planteamos solo una panadería, sino que es un sitio que pretende ser un lugar de referencia de divulgación del pan. Los aprendices de esta panadería no solo están ocupando un puesto de trabajo, sino que están creando un buen puesto de trabajo futuro para el que ellos son el mejor candidato. Para que esto salga adelante hay diferentes partes involucradas. Nosotros tuvimos la idea en el inicio. Se le planteamos a Leopard, que es la segunda pata bastante importante en este proyecto. Dan Leopard asume el proyecto como suyo y se involucra como uno más. Una vez que teníamos el SI de Dan, teníamos al arquitecto, nosotros estábamos convencidos, no teníamos dinero, pues estábamos convencidos, de repente nos cruzamos con TES, con 2016. ¡Gracias! 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 Realmente el contenedor no es lo importante sino el contenido. Por eso yo creo que el colocar estas piezas como temporales, efímeras, no le resta importancia a lo que realmente tiene importancia, que es lo que se va a hacer ahí dentro. Van a ser cinco containers de 20 pies, de los estándares, los contenedores multimodales que se llaman. De estos cinco están divididos en un módulo con tres containers, que básicamente es un obrador de panadería, una pequeña cocina y un despacho de panadería. Y luego, muy importante para nosotros es la parte del segundo módulo, que es el módulo educativo. Es básicamente un aula de cocina, donde la gente podrá aprender a hacer los panes más básicos, los panes que se van a meter en la tienda, porque el objetivo no es guardar en secreto el know-how de lo que se haga en la panadería, en el bakery, sino que eso es contagiarlo, digamos que así. ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Lo que se va a hacer la situación? en la información y en las que no están escritas, es lo contrario de una institución consolidada donde todo son reglas. Es un proyecto que una vez más pone en evidencia que somos, que tenemos como una sociedad muy dispuesta y muy capacitada para pensar Menos capacitada para que esas ideas luego se hagan realidad Lo que no se puede es promover proyectos innovadores sin que por parte de las instituciones En los distintos niveles hay también una intención de tratar de quitarse la pereza, quitarse los hábitos adquiridos y arriesgar un poco más en las formas El planteamiento de este proyecto ha sido posible con gente que esté intentando cambiar las obras desde dentro de una institución pública Si uno de los objetivos de la capitalidad cultural es ir haciendo una transformación en la medida de lo posible de las instituciones públicas Que siempre suele ser muy difícil, pero sí es la zona puente que puede ser en Donostia 2016 Tanto para este proyecto como para los proyectos que los promotores de este proyecto hemos sacado adelante en anteriores ocasiones con el equipo